¿Qué es la vida? Sino las ganas de vivirla. Salir a encontrar la brisa, vivir cada canto, cada risa, cada momento, y despertar todos los días para salir a vivirla de nuevo. Aunque el mundo grite, aunque el sol no esté, aunque todos piensen lo contrario. Porque vivir la vida es amar sin miedo, darle esperanza a tus sueños, ponerle magia a tu rutina, entregarlo todo sin esperar nada a cambio, con una sonrisa que ilumine cada palabra, cada abrazo, y cada día vive una vida que te invite cada mañana a que salgas a amarla de nuevo. ¿Estás liso para ser un amante de la vida? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!